Tú no eres mía todavía Pero te veo pendiente a mí Solo a mí Él no te merecía No sabía ni mentir No Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Encima de ti me monto como en una moto Lo hacemos en el balcón aunque no tiren fotos De lejos lo noto se te ve en el rostro No me quiere a mí, no quiere estar con otro Y ahora siguen pasando las horas De ninguno se enamora Porque le rompieron el cola Y ya no llora Te amarro si te veo suelta una vez más Y ya no llora si te veo suelta Quítate el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Y ya no llora si te veo suelta Y ya no llora si te veo suelta Nuestro primer perreo en marullo Mami tu cuerpo es droga Y ya yo estoy adicto Llegaba en traje Iba sin el chistro Siempre te hablo claro Contigo no hay filtro Cuál es la timidez Y ya no llora si te veo suelta Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Te amarro si te veo suelta una vez más En los mares de tu cuerpo yo quiero navegar Quita el seguro de la puerta por si quieres entrar La herida de aquel cabrón yo te la puedo curar Iba in el panER Iba in la puerta por si quieres entrar No si quieres entrar Que te veo two Zampl leدة Hoy tu prendre dis defensas Con la puerta por si quieres entrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.